hola y buenas tardes de no sé cuándo estaré subiendo este vídeo os voy a enseñar mi regalo de navidad y de reyes los voy a juntar los dos en uno porque claro no voy a esperar hasta reyes para enseñaros los de navidad porque ya estarán usados o algunos los tendré colocados entonces mejor hacerlo así y bueno perdonad mi cara pero es que mañana me voy de viaje y no tengo ganas ni de peinarme ni de nada hoy hoy tengo un día de locos así que bueno os voy a enseñar las cosas no sé por dónde empezar voy a empezar por lo que vaya pillando por aquí si es que puedo no se me ha caído algo no voy a decir quién me ha pegado las cosas porque yo papá no bueno por aquí tengo esto que es como esto que es como un bolso porque a ver es como de estos que te los puedes colgar así y es como un monedirillo porque si ahora bueno un bolsillo así chiquitillo pues para llevar las llaves o algún dinerillo porque si me encanta porque es súper gustoso de tocar y me encanta y luego también es que no sé por dónde está ahí a ver esta taza de pikachu no sé a ver voy a abrir la caja es que ni la he abierto la verdad pero es súper bonito pues de pikachu cualquiera que me conozca sabe que me encanta joder es que con el reflejo bueno más o menos lo dais no me encanta de hecho huele súper bien huele a la tienda que no sé qué tienda es porque huele así la tienda y a ver si puedo sacar la caja y me encanta me encanta ehh luego por aquí este punto cualquier fan de juegos de tono sabe quién es me encanta me encanta me encanta de verdad lo quería hacer ya tiempo lo que pasa es que nunca lo vi en una voy a sacarlo para que lo veáis aunque luego lo meteré es la primera vez que lo usé por ahí yo ni lo saqué es que increíble no lo voy a sacar porque sacarle a ganar y me arrepentí un poco de polvillo mira está guapísimo bien me encanta la agenda de Mr. Wonderful de porque yo lo hago anual no me gusta hacer las de cursos porque como yo no voy a enseñar un poco de cómo se ve a la semana que va así y luego pues nada lleva pues para ahorros ehh para gastos que es esta que esto lo uso yo un montón lleva lista y luego por las típicas pegatinas de Mr. Wonderful que me encanta y bueno pues es por eso por vista semanal y por la clásica clásica y bueno pues luego ya está esta jersey sudadera así en este color mostaza que me encanta es súper suave y queda así un poco anchito que es como me gusta que quede y nada pues la verdad que es muy bonito y me encanta el color mostaza ahora os voy a enseñar lo que fue como un regalo en conjunto entre mi novio y yo que es la suite que te venía con la pokeball y el pokemon de pikachu pues nada y el plato fuerte por decirlo así ha sido este móvil por fin voy a grabar con más calidad porque vaya churros de vídeo así que este va a ser mi nuevo móvil y bueno pues no se puede meter aquí no ¿dónde está el móvil? ehh pues no se si lo he puesto dentro de la caja no bueno el más de 10 el más de 10 lo tengo aquí ay y así es que estoy grabando todavía con el antiguo y pues me encanta es súper bonito y por detrás pues tiene la cámara y está la verdad que me gusta un montón el móvil tengo que probarlo a fondo y nada pues estoy súper contenta de mis regalos como no voy a estar contenta y pues nada espero que a vosotros os vayan trayendo también mucho y pues ya os enseño los perfis hola bueno esto ya es el día de raya os voy a enseñar los regalitos así rápido que no me quiero enrollar mucho que no quiero hacer muy largo el vídeo tampoco es que haya mucho ¿vale? bueno voy a empezar por esto que es como así pues como un un cuello de esto y bueno pues ya sabéis que se lleva un montón este color este año y pues brillo opuesto a ver otra cosita es este jersey de aquí es súper anchito que a mí me encanta así yo tengo este mismo en negro y la verdad es que me encanta y bueno el perro está pisándolo todo bueno esto no lo voy a dejar buscar ropa interior porque mi madre es que si no regala a ropa interior no a ella a ver Juli estate quieto luego esta cafeterita de aquí de una cafetera italiana y pues la verdad que me ha hecho mucha gracia porque es para o sea individual solo para uno y bueno pues como como dije me hacía falta uno para hacerme las cosas de de Nespresso como no tengo cafetera Nespresso pues lo pongo aquí y me lo puedo hacer así que bueno pues la escena de y ya os puedo probar los cafés a ver otra cosita es a ver este jersey y aquí joder parece muy grande pero no es tan grande eh porque de hecho es talla única eh bueno pues parece un jersey muy bonito la verdad no tenía así ninguno como que tiene como este no se ve nada en cámara pero bueno y bueno este como que venía a juego con esto pero no me lo voy a poner junto no me gusta ponerme las cosas del mismo color jol por favor luego esta blusita de aquí de rayas muy bonita la verdad esta la verdad que la vi en prima y me gustó así que la pedí y así por último estos pantalones negros básicos normales y lo que más me gustó de todo ha sido esta mochila de aquí de Mickey Mouse me encanta esta la vi en el prima y me y la verdad que estoy súper contenta con los regalos tanto de navidad como de rayas no me esperaba tanto y bueno pues muchísimas gracias a papá no me ha dado rayas más por 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 hacerme tantos regalitos y bueno pues espero que hayan gustado y si queréis me podéis decir vuestros regalitos por por comentarios que estaré encantada de leerlos y bueno pues hasta el domingo con otro vídeo adiós adiós